la promesa este es el avance del capítulo 259 tras anunciar manuel su decisión de ceder el título de barón de linaja a su primo curro el capitán lorenzo y doña cruz casi se atragantan durante la cena al enterarse después de este desaire de su hijo la marquesa cargará contra manuel por las consecuencias de la marcha de jimena y como no podía ser de otra manera margarita aprovecha para añadir más leña al fuego y mientras tanto abajo en la zona de servicio la doncella maría fernández y en la calle o salvador por fin hacen oficial su noviazgo tras todo lo vivido desde que él regresó malherido de la guerra parece que ahora la pareja pasa por uno de sus mejores momentos y más dulces ambos decidirán comunicarle la noticia a lope ya veremos cómo reaccionará el cocinero y por otro lado jana empieza a estar realmente molesta ante la insistencia de abel que se empeña en que estén juntos como novios esto ya parece un acoso no obstante en esta ocasión el médico tiene un as bajo la manga y opta por desvelarle una información que dejará a la doncella petrificada